Aquí mi Willy y mi Vuelo comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six y hoy vamos con cámaras de Valky, que hace mucho que no traemos cámaras de Valky y bueno, estoy sin la webcam porque, bueno, pues no me apetece enchufarla hoy, ¿qué pasa? algún día que no me apetece enchufarla, pues no la enchufo bueno, vamos allá, vamos a ver cómo vamos a colocar estas cámaras vamos a empezar con esta primera, muy sencilla, muy clásica que, bueno, se lleva haciendo mucho tiempo, pero que está bien recordar que se puede seguir haciendo de cara al, bueno, al nuevo reward bueno, al nuevo reward que se hizo a frontera hace siglos si rompemos aquí, como veis, esto es una especie de sala, pues, secreta, podríamos decir en la cual, pues, podemos incrustar una cámara vamos aquí a tirar la tumba, uy, va, espérate la podemos recuperar, chicos, si os pasa esto no pasa nada porque hacéis así, veis, y la cámara vuelve a caer, ¿vale? ahora, consejo extra que os lleváis tiramos la cámara ahí, y como veis, esta cámara nos va a dar una visión muy buena de todo CCTV, pero me da igual que hay unas teles ahí negras, pofeas no pasa nada, no pasa nada vamos por aquí, y le pegamos tres tiros a los Smart TV que hay aquí, veis, ahí pum, pum, pum se rompen, y una vez que los Smart TV están rotos pues, como podéis ver, ya tenemos todo CCTV controlado es una cámara buenísima, muy difícil de ver si eres atacante, fijaros que yo, de hecho, ni la veo ahí está, fijaros, es bastante compleja de encontrar y da igual por donde esté el enemigo que siempre lo vamos a tener ubicado dentro de CCTV además de que los pines, como podéis ver sí que pasan a través de las rejillas no son de estos pins que se quedan como atascados, ¿no? entre medias, sino que atraviesan así que podéis pinear toda la sala y podéis sin ningún problema encontrar a los enemigos una cámara muy buena, ya os digo, de las mejores que vais a ver en frontera por cierto, como extra, iba a enseñaros cámaras de exterior ¿no? de estas que ponemos en la calle pero como dentro de poco Bucky va a sufrir el nerf de que las cámaras no van a ser útiles en el exterior pues creo que es un poco tontería intentar hacer un spot de este estilo así que creo que no voy a traeros spots exteriores pero sí, interiores como este de aquí que podemos... ahí está uy, bueno, se me ha quedado un poquito mal podemos tirar una cámara debajo de este mueble bueno, es un poco complejo tirar la cámara justo debajo debajo del mueble pero si lo conseguimos ahí, bueno, está más o menos vale, vamos a tener una cámara de suelo que suelen ser más complicadas de detectar con la cual vamos a controlar la subida de escaleras y el pasillo lo bueno de esta cámara es que generalmente los enemigos cuando suben aquí suben piqueando de esta forma con lo cual hay veces... o sea, es complicado que la vean sí que verá que la pueden ver pero bueno, es difícil porque puede ser cualquier mierda que hay en el suelo es más si no la estamos usando y los enemigos rápidamente van a piquear hacia esta zona y ya la cámara no la van a ver porque claro, hay que estar pendiente de que no haya ningún tipo de runoff por esa zona y nosotros con esta vamos a poder pinear y verle sin problema y si avanza por aquí pues también le vamos a tener controlado vale, sin mucho... ya os digo, sin mucho problema el único punto flaco de esta cámara sería que si un enemigo viene desde ahí al fondo hacia aquí pues la cámara la va a ver muy obvia pero bueno, de buenas a primeras cualquier enemigo que entre por esta zona o por escaleras que es por la zona por la que más se entra no van a ver la cámara vamos ahora con una cámara clásica 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 que consistirá en colocar una de estas bueno, debajo de este mueble no tan arriba un poquito más abajo la voy a recoger ahí, un poquito más abajo y bueno, esta cámara como veis a grosso modo queda oculta pero con bueno, con la visión que tiene de ojo de pez que por cierto cuando, bueno metan el FOP en consola pues esto lo veréis mucho mejor pues da una visión bastante buena de la zona de cuadrado sobre todo auditiva como veis yo aquí veo los pies pero es imposible que vea la cámara a no ser que se tumbe ya os digo que depende también de el estante en el que coloquéis la cámara porque podéis colocarla un poquito más arriba un poquito más abajo en fin, esto ya es un poco a gustos vale, como veis aquí también podemos ver la ventana podemos ver la bajada de escaleras y sobre todo podemos escuchar cuadrado ok, que ya os digo lo más importante podéis incluso colocar la cámara raspando un poquito más ok, a ver ahí vale, fijaros desde aquí yo no la veo pero esta cámara veis, tiene mucho más ángulo ya depende de lo que queráis si queréis cámaras auditivas o más visuales ya os digo que yo actualmente creo que las cámaras auditivas son lo mejor porque la gente está muy acostumbrada a jugar contra Valkyria y lo que viene a ser pues poner cámaras que funcionen básicamente con el oído es lo mejor pero bueno de todas formas si queréis visual fijaros un pin ahí para saber exactamente donde tenemos que tirar la cámara y si incrustamos ahí esa cámara como veis va a tener justo ángulo entre los televisores como para ver un poquito de cuadrado y los que bajan por la escalera vale si queréis ver un poquito más pues siempre podéis romper las pantallas que necesitéis para ver más o menos por ejemplo si yo rompo bueno justo se ha roto ahí si yo rompo esta veis pues gano un poquito más de espérate que tengo miedo de cargarme la cámara gano un poquito más de visión ya depende de todos los cachos que quitemos veis cuanto más teles quitemos pues más visión tendremos pero más visible será la cámara de todas formas está guay porque como es una zona así con cableado y oscura y demás pues la cámara queda bastante disimulada si la colocamos detrás de estos televisores si nos gusta pues el stand este de información bueno aquí que sepáis que podemos colocar la clásica que tiramos aquí está bastante bien porque suele quedar muy oculta como veis gracias al decorado de la pared y todo esto lo tenemos controlado también decir que estoy aquí hablando de Valkyria que sí que es verdad que las cámaras de Valkyrie cada vez es más difícil esconderlas sobre todo en mapas que han sido reworkeados o mapas nuevos porque estos tienen mucha menos por así decirlo basura encima de las mesas en mapas más viejos pues hay botellas hay más ángulos y más cositas y en los mapas más modernos los reworkeados han quitado un montón de basura de medio por así decirlo y es más difícil ocultar las cámaras cada vez más complicado ya que los mapas son más sencillos fijaros aquí que realmente aquí donde escondes una cámara porque es que hay muy pocos sitios donde esconderla lo mejor sería debajo de los muebles ya más así se ve mucho antiguamente por ejemplo las mesas estas podías esconder cámaras debajo ahora hay muebles para que no te puedas meter entonces es muchísimo más difícil ahora mismo esconder cámaras de lo que era antiguamente pero bueno vamos a seguir investigando para intentar colocar las mejores cámaras posibles vale ojo esta cámara va a ser justo en la misma sala que os he dicho que no se pueden esconder cámaras pues aquí os voy a traer una muy escondida está muy bien esta cámara pero es muy difícil de poner así que no os frustréis si no os sale ¿qué vamos a hacer? mitad del mueble a la derecha más o menos a esa altura vamos a abrir aquí un agujerito vale ahí está vamos a abrirlo bien vamos a ir abajo para verlo bueno para abrirlo mejor pero bueno esto es para que lo ubiquéis podéis disparar ahí para saber exactamente dónde hay que ir veis justo aquí porque lo hemos roto y lo dicho aquí vamos a abrir vale abrimos aquí la madera esta y una vez que la tengamos abierta lo que tenemos que hacer es incrustar la cámara a ver cómo os lo explico sin liaros justo veis esta es la zona oscura ¿no? la cara oscura del mueble y esta es la clara pues tenemos que justo poner la cámara en este pixel de aquí ¿vale? es difícil porque justo tiene que caer de una forma específica que creo que es ese mira creo que hemos tenido suerte y una vez que hayamos puesto la cámara aquí como podéis ver podemos ver hasta el fondo del punto podemos ver la entrada si quitamos las maderas veríamos más pero lo más interesante es que vemos todo este punto tanto el plante de atrás como el de adelante con una cámara que vais a ver que si estamos atacando no se ve es prácticamente invisible de las mejores cámaras que vais a ver también en este mapa ¿vale? fijaros que si yo avanzo por aquí la cámara ¿dónde está? ¿dónde está? pues está justo 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 aquí o sea está muy 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 escondido es muy difícil de ver por supuesto que cualquiera que entre por esta zona no lo va a poder ver o cualquiera que esté aquí o incluso cualquiera que esté jugando en esta zona no va a ver la cámara es completamente invisible entonces ojo porque ya os digo que es muy buena y luego si rompemos más suelos y demás pues la cámara queda muchísimo más disimulada así bueno ahí la tenéis escondidísima muy 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 buena y bueno vamos con más esta de aquí que es un clásico que estáis viendo colocarla justamente detrás del lavabo una cámara que obviamente se ve pero dentro de lo que cabe es bastante guay porque parecen tuberías de la propia cañería entonces ya os digo que también es muy muy bueno muy fácil de colocar y muy buena dentro de lo fácil que es de colocar así que quedaros también con ese truquillo porque es muy fácil y ya os digo que os puede dar también bastantes kits si queréis cámaras complejas como la de antes también podéis tirar una hacia estas vigas verdes vale ahí está y esta cámara como podéis ver también holdea toda la zona de pasillo y todo cuadrado esto lo que pasa es que no sé hasta qué punto se podrá colocar en bueno lo que viene a ser el parche cuando pongan que las cámaras de Valky se apagan en el exterior porque no sé si está en el exterior o está en el interior está ahí dudosa entonces bueno yo la traigo porque creo que no va a estar en el exterior aunque vea exterior porque realmente está dentro del edificio entonces bueno que sepáis que controláis toda la zona de techo y por supuesto todo esto a medida que abramos más paredes y demás si queréis por ejemplo abrir ahí a tiros pues obviamente tendréis más visión que si está obviamente la paredes sin abrir ¿no? veis ahí tenemos eso controlado y ya os digo esta cámara es muy fácil de poner también bueno muy fácil dentro de lo que cabe y ya os digo que da bastante información lo único que bueno que no sé si de cara al parche se podrá seguir usando vamos con uno de estos también facilillos vamos a poner ahora cámaras un poco más fáciles que son las de debajo de los muebles que siempre funcionan bastante bien siempre que colocamos una cámara debajo de un mueble de este estilo va ya os digo a ver si me deja de vacilar va a darnos bastante buena visión y va a ser difícil de ver esta fijaros que va hacia main controla toda la zona de customs y de pitidos y demás y fijaros que yo desde aquí no la veo es complicada de ver de hecho habría que tumbarse para encontrarla o sea que muy buena cámara que no se ve prácticamente desde ningún ángulo y lo dicho esto lo podéis replicar en prácticamente cualquier mesa que haya en el juego y que te permita por supuesto esconder cámaras debajo esta sería una de ellas pero por ejemplo esta sí que es verdad que el ángulo que da no es muy bueno porque realmente solo controlas esto pero bueno lo tengáis también en cuenta por si estáis jugando esta bomba en concreto y queréis pues vigilar esta zona si queréis controlar este pasillo esta cámara de aquí que se hace obviamente haciendo un agujero en el techo y tirando la cámara como tal me gusta bastante porque está muy esquinadita muy escondida y bueno tiene toda esta zona de ventanillas cubierta generalmente nadie va a mirar justo justo en esa esquina es complicada de ver a no ser que estés en este ángulo ya os digo a ver no existen las cámaras completamente ocultas pero dentro de lo que cabe esta está bastante bien así que bueno también facilita y con buena información y para acabar si queréis controlar el plante clásico que se hace aquí en la puerta mi consejo es que hagáis lo siguiente y es que rompáis solo la primera capa de esta madera ¿vale? fijaros quedando más o menos a la altura de la viga la vais a romperla y una vez que la hayáis reventado como tal vamos a ver también aquí para que veáis perfectamente vosotros una vez que la hayáis abierto que encima con la diga se abre bastante fácil podemos colocar una cámara justo 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 en la esquina ahí incrustada una cámara que será difícil de ver en cuanto a atacantes porque como veis desde aquí no se ve ahí lo veis que no es muy complicada de ver tienen que entrar mirando hacia abajo si se ponen a plantar es posible que la vean pero de buenas a primeras es posible que no y con esta cámara sí que es verdad que no vamos a ver muchísimo pero vamos a verlo justo como para ver si plantan aquí que suele ser uno de los defaults de plante o si entran en la puerta o si están picando la puerta porque les estamos escuchando así que también tenedlo ahí en cuenta que esta cámara está bastante fresca cierto es que con una granada se la pueden cargar pero bueno ahí está encima si le ponéis unos alambres encima pues todavía menos así que nada estas son todas las cámaras que os quería traer aquí en este mapa espero que os haya gustado muchísimo que hacía mucho que no traía cámaras y nos vemos muchachos en el próximo vídeo chao chao chau 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 chau